Yo creo que cuando uno lee tu historial, tu currículum, lo que más le sorprende no es que hagas cine, que hagas teatro, que hagas televisión, sino que tengas como 56 medallas olímpicas. Olímpicas, no. Son medallas oficiales, pero no he disputado ninguna olimpiada. Háblanos de tus medallas. Pues yo comencé como sparring, como competidor de combate, hasta los 19, que tuve mi primera lesión de rodilla. Entonces me operé, volví a pista, nada, a los 6 meses, fue una recuperación rapidísima. Y me volví a lesionar, entonces decidí dejar la competición de combate, a los 19 años. Entonces me monté a una escuela de taekwondo y vi la posibilidad de competir en técnica, que es la modalidad que he compito ahora, que son coreografías. Es como la rítmica, tú haces una coreografía y te van restando según los fallos. Y en la técnica empecé con, si ahora tengo 33, empecé hace 6, pues empecé con 27. Tuve ese impasse donde monté mi escuela y tal, y empecé a competir en técnica. Y los mejores resultados, es cierto que los he conseguido en técnica y no en combate. En combate tuve mis medallas internacionales y tal, pero en técnica he conseguido ser subcampeón del mundo, no, subcampeón de Europa dos veces, y tercero del mundo dos veces. Para hacer fantásticas llaves, te pasas al mundo de la interpretación. ¿Cómo es eso? Pues justamente cuando estaba intentando montar mi escuela de taekwondo, estaba estudiando una carrera y me faltaba dinero. Trabajaba dando clases de repaso en un restaurante, en una discoteca. Y aún así, pues no me llegaba. Y siempre he sido una persona muy independiente, que no he pedido ayuda, ni me han ayudado mis padres. Entonces empecé a hacer castings de publicidad. Y, no sé, me cogía siempre. Durante un año o así, estuve haciendo mucha publi, mucha publi. Hasta que tuve la suerte de ir a un casting que era para tapas. Una película de José Corbacho y Juan Cruz. Y funcionó súper bien la peli. Funcionó muy bien en Málaga, en Los Goya, fuera, en el extranjero. Nos llenaron de premios. Y a partir de ahí, sí es cierto que empecé a trabajar más en cine y en tele. Digamos que vas a empezar a cambiar los premios, las medallas, por premios más, por Goyas. Y... Ojalá. A lo mejor algún Valle Inclán. Ojalá. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te motiva? Porque las personas que os dedicáis al deporte, sobre todo, si algo es digno de admirar, es la disciplina. Creo que la disciplina teatral y quizás la disciplina a la que tú te has dedicado muchísimos años, ¿qué cosas tienen en común? La disciplina del deporte y la disciplina teatral. Yo creo que hay muchísimas analogías entre lo que puede ser las artes marciales o un campeonato incluso, con una serie, con una peli, con una obra de teatro. Porque hay un control ahí, hay un control de emociones, hay unos nervios que tienes que controlar. Hay una escucha, tú escuchas el cuerpo cuando estás compitiendo o escuchas también a tu compañero cuando estás en una escena, una secuencia. Hay una acción-reacción, es decir, cuando yo te hago así, tú tienes que hacer así, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo en una escena y en una secuencia, ¿no? Tú tiras por aquí, pero tu compañero por aquí, entonces tú cambias ahí. Hay planes alternativos siempre, no es A más B más C, puede ser A más B, puede ser B más C. Sin embargo, tu personaje no se controla demasiado. A veces sí, a veces sí. Él lucha por realmente controlar y busca ese control. Lo que pasa es que el control absoluto es complicado. Piénsanos por qué lucha y el por qué está metido en esa lucha. Yo creo que Julio, pues le ha pasado un poco como a mí. Es decir, yo en mi infancia he tenido que aguantar lo de toltilla no, toltilla no, tlactola malillo, etcétera, etcétera, etcétera. Me han pasado mil cosas. Siempre menos graves que las de mis hermanas. Mis hermanas fueron la primera generación de orientales en este país y ellas sí que sufrieron picar en la mesa porque no querían que unas orientales estudiaran en ese instituto, escupitajos, cosas más graves. Yo creo que al ser la segunda generación viví un poquito menos esto, pero sí es cierto que en cada instituto al que cambiaba me tenía que pelear y tenía que dejar las cosas claras el primero y el segundo día y luego ya el tercero ya iba como la seda. Pero a Julio le pasa esto. Encima tiene que... que tiene un poco de maneras. No quiero decir que es gay total, ¿no? Porque sí, sí. Es un poco afeminado. Es un poco afeminado. Afeminado en momentos concretos, cuando está relajado y tal. Luego vuelve un poco a ese estado en el que él está buscando parecer un macho, tener esa fuerza, esa seguridad para que le dejen de insultar o de acosar o lo que sea. Entonces yo creo que Julio busca primero tener fuerza, tener fuerza y seguridad para que no le acosen y por otro lado demostrarla. Pero hay veces que cuando la violencia es un círculo vicioso, ¿no? Siempre intentas evitar ese círculo. Hay algunas connotaciones homófobas, ¿no? En este espectáculo. Bueno, en el pasado de Julio posiblemente, sí. Sí, sí. Julio seguro que lo pasó fatal. ¿Y cómo es el presente de Julio? El presente de Julio. Es lleno de amor, de alegría. Él se contenta, es feliz, haciendo feliz a los demás. Y sobre todo mira por Jackie. Por su hermano, primo, ¿no? Él fue adoptado por la mamá de Jackie. Entonces Jackie es como lo más. Sabemos que no vas a desvelar quién es el hijo de puta del sombrero. No. Pero sí nos vas a desvelar el por qué la gente tiene que venir a verlo. Imagino. Claro. Yo creo que es una obra que está llena de cosas. Es decir, te puedes emocionar, puedes reírte, puedes sentirte identificado. Bueno, pero uno se emociona también viendo La Casa de la Paradera y yo no voy a verla. Ya, pero La Casa de la Paradera, me refiero a que tiene muchísimos ingredientes, no quiero hacer una comparación con La Casa de la Paradera, para que el espectador pueda estar aquí y sentirse vivo durante toda la función, no desconectar en ningún momento con ninguna historia y sentirse muy identificado y además pasar un rato fenomenal. ¿Estás convencido? No me has convencido, pero al espectador seguro que sí. Vale. Háblanos, el significado que tiene la música del Langui. Hombre, la música del Langui es buenísima. Me parece buenísima. Yo la primera vez que la escuché, bueno, primero escuché Rabanitos, que es la que tengo que cantar y desgraciadamente canto mal y espero que lo entienda, pero la música está fenomenal, está fantástica, ayuda muchísimo a entender y a meterte. Se nota mucho que el Langui ha utilizado los guiones, el libreto que teníamos, porque es increíble. Yo cuando escuché la primera vez la música dije, guau, y te ayuda en todas las transiciones, bueno, no se puede decirlo de las transiciones, en todas las transiciones donde va sonando la música, ayuda muchísimo.